Yo estaba parado en la escuela 26, iba saliendo, fui a buscar unos papeles y vienen los municipales en la camioneta, no estaban todavía parados donde estaban trabajando vienen en la camioneta y Juanjo Latorre empezó a decirme cosas cuando yo me estaba subiendo mi moto ellos cruzan para enfrente y se quedan parados afuera del centro educativo parando la camioneta en contramano hacia el lado del centro de la ciudad un montón de gente viendo, un montón de gente viendo, tengo testigos, todo esto es verdad lo que yo estoy diciendo, está la gente de la gomería, todo bueno, empezamos a pelear y el señor Soto se me venía encima con la pala entonces yo me peleaba con el otro pero retrocedía por ahí cuando retrocedo me metí un palazo en la rodilla y seguí retrocediendo para que no me pegara entonces, como eran dos y uno con una pala, yo tenía miedo de que me podían llegar a rajar la cabeza o cualquier cosa, ¿me entiendes? ¿Y vos qué tenés que ver en todo esto? Yo me juntaba con el otro pibe y me agarraba un camino, la verdad que no sé por qué ¿Y esto desde cuándo viene sucediendo, Lucas? Uy, esto debe ser más o menos un año ya donde lo encuentro se me hace el malo, donde lo encuentro con alguien porque cuando anda solo nunca me dice nada y bueno, justo lo encontré ahí y me entendés, yo tampoco voy a dejar que me pase por arriba ni que me quiera pegar y por eso me bajé pero si esto, el problema hubiese sido mano a mano, no importa si él estaba en el horario de trabajo no hubiese peleado, esto quedaba ahí, ¿me entendés? pero como el otro se metió con una pala a pegarme y todo ¿me entendés? yo también necesito que alguien me venga a defender y que me permita sacar Lucas, hasta ahí estamos bien ahora, digo, ¿vos te parece que, digamos, la defensa es que una persona le dispare y casi mate a otro? no solo a ellos, sino a todos los que estaban ahí no, no, sí, yo entiendo, Daniel, y estuvo mal mi hermano en reaccionar así sí, eso quedate tranquilo, yo lo entiendo y nosotros ahora, hasta en este momento estamos complicados con el tema de la causa y todo ¿tu hermano está detenido? no, no, ninguno lo... ¿él se entregó, se hizo presente en la comisaría? sí, nosotros estuvimos en la comisaría, en la fiscalía, todo sí, 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 eso sí ¿el arma apareció? ¿la entregó? no, el arma no apareció ¿qué hizo con el arma? no, yo la tiré del arma ¿la tiraste? sí, la tiré en el río ¿te descartaste del arma? sí, sí aún más grave, sabés que esto es más... sí, sí, bueno, en el momento de miedo uno no se da cuenta de las cosas que hay